Estamos en contacto con Edgardo Llanos, Secretario General de la Asociación del Personal Aeronáutico. Edgardo, el gusto en saludarte. Jorge Moury acá. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. Por favor. Siempre es un placer conversar con vos, Edgardo. ¿Es cierto esto? ¿El objetivo del gobierno es esto? Esta es por lo menos la línea y el argumento que establecen ustedes. ¿Qué mirada tienen al respecto? Bueno, yo creo que realmente el objetivo del gobierno, de acuerdo diciendo bien el decreto, es la desaparición de las líneas y de intercargos que son las dos empresas del Estado que hoy se controlan. Intercargos que fue incluido en la lista de priorización y esto contradice esa decisión. Y a las líneas, que obviamente en el Senado no la pudieron incluir porque los senadores deberían haber dicho que no iban a gozar la priorización de las líneas, la dejaron de lado. Bueno, el otro día el ministro jefe de Gabriete dijo que lo primero que iban a hacer era mandar una ley para privatizar la línea. Bueno, en realidad fue mucho más allá. Sacaron un decreto de regulación en 599 de la Línea de Ayer, que es una regulación única en el mundo. En ningún país del mundo debe regular de esa manera la actividad comercial, dejando fuera de los controles del gobierno o del Estado, mejor dicho, el control sobre la actividad aérea, sobre la seguridad aérea. Y en este caso nosotros se hace una apertura de ciengros y también se regula la rampa y se reúne a los 10 de la banda tarifaria. O sea, hay libertad de mercado para todos. Esto en el mundo ha llevado a la desaparición de ciertas empresas a manos de las grandes transportadoras que tienen diferentes aviones y pueden poner aviones en cualquier país del mundo. Y lo grave es que le piden, como requisito para venir a volar acá, solo una declaración jurada que dice que tengan fondos económicos para hacerlo y sabemos lo que son las declaraciones juradas en Argentina, no cómo se falsean. Así que ese es el único requisito que le piden. Y también la gravedad que tiene esto es que permite que los pequeños avionetas o de aeroclubos o de aeropuertos puedan volar comercialmente también. Hoy hay empresas de aeropuertos, que es una cosa, pero acá los pequeños avionetas, que algunas son escuelas de vuelo, puedan volar comercialmente y transportar pasajeros. Ayer un especialista en el narcotradorismo de la Olu, decía que con este decreto se abre la puerta para que el narcotrador pueda venir a intentar poner una empresa aérea o a volar como pasajeros dentro del territorio argentino por la cantidad de pistas y medicinas que hay. Y no va a haber ningún tipo de control, se acuerda a lo que dice el decreto. Así que estamos en una situación de extrema gravedad donde hoy Aerolíneas vuela 21 destinos que nadie vuela porque no son rentables y Aurelio como presta la bandera lo hace. Yo no sé quién va a venir a volar esa... Ninguna empresa debería venir a pelear para volar esa ruta y no son rentables, son 21 rutas del país. Así que esto es preocupante lo que viene para de acá en adelante y sobre todo preocupante porque esto lo conduce este señor Sturzener que ya estuvo anteriormente de gobierno y ya sabemos las consecuencias como dejó el gobierno a los que participó. Desde los distintos gremios de aeronavegantes están buscando una herramienta para llevar adelante para contrarrestar o manifestar un rechazo o una postura contundente ante esto? Bueno, esta tarde tenemos nosotros una reunión en los gremios con la Avenida Argentina por la cuestión paritaria y después de esa reunión nos vamos a reunir con los abogados para ver si podemos encontrar algún restricio que permita declarar la inconstitucionalidad de este decreto. No lo sabemos, pero bueno, podría haber alguna alternativa y obviamente vamos a ir a todos los organismos que tengamos que ir a denunciar porque esto es claramente perjuicio de aerolíneas argentinas y de integrado. No han encontrado esta vuelta para hacerlo desaparecer de alguna manera. A ver, esto que bien mencionabas, Edgardo, es un dato importante. La reunión de hoy con Aerolíneas Argentinas teniendo en cuenta la advertencia que distintos gremios han planteado de llevar a cabo acciones, medidas de fuerza o asambleas, bueno, distintas modalidades que podrían tener complicaciones de no prosperar o de fracasar la audiencia paritaria para el día de mañana, ¿es correcto? Sí, la audiencia es la tercera, sin ningún tipo de respuesta, no hay ningún tipo de respuesta por parte de la prensa diciéndole solamente que no hay plata. Tenemos un desensaje de casi un 70%. Nosotros, si no tenemos respuesta hoy, el lunes comenzó la posibilidad de mediar en fuerza. De hecho, el sindicato retiró pues hasta mañana comienza la mediar en fuerza. Claro. En realidad comenzó hace unos días, pero mañana se van a fortalecer este tipo de medidas y no hay ningún tipo de llamado del gobierno ni de nadie como para ver si podemos encontrar una mesa de diálogo que permite superar expectativas teniendo en cuenta que el lunes es el comienzo de las vacaciones invernales. Así que, pero bueno, por lo que el gobierno no le interesa porque no hay interlocutores para poder avanzar y la empresa dice que en el gobierno no le da plata. Así que lo que hacen es profundizar la situación de los pitos y de los terapos. Claro. Edgardo, ayer hubo una reunión de la mesa chica de la CGT en la sede de UPCN hablando con Héctor Daer, manifestó públicamente que la idea es llevar adelante acciones, amparos judiciales ante la justicia por el tema ganancias. No de manera individual, perdón, no de manera colectiva sino de manera individual. ¿Esto cómo lo están analizando ustedes? Bueno, nosotros estamos en... Yo pertenezco a la CTA de los trabajadores. Esto me suena más a la CTA de la CGT porque también decía que se oponían a la ley base y el día de la movilización no fueron, no participaron de la ley base, ¿no? Sí. Y algunos dirigentes incluso decían como Carlos Pantier que el gobierno necesitaba esta ley y había que apoyarla y se olvidó que tenía 100.000 despedidos en el futuro de la construcción. Así que esto me parece que es declamativo, me parece que van a ir de... que cada uno haga la que quiera, digamos, ¿no? Claro. Amparo individual, para no poder convencer a la CGT en una instancia judicial o no, se reclaman. Entonces deja el libertad y se va a dar un premio pero la CGT no se compromete. Y quien es lo que quiere es poder hacer una demanda o iniciar un reclamo y el que no, no. Así que me parece que es un poco lavarse las manos también. ¿Cómo viste a días, no? De haberse firmado el Pacto de Mayo del compromiso de 18 gobernadores de esta rúbrica de estos 10 puntos desde la CTA, desde el sector que vos representás, ¿qué lecturas es? Bueno, yo creo que los gobernadores o muchos de ellos, algunos por supuesto convencidos, pero la mayoría de ellos fueron de alguna manera se sentieron obligados porque le han prometido alguna obra pública pendiente y para algunas provincias son fundamentales, son importantes por lo que se genera en empleo porque hay obras que estaban a punto de terminarse y se pararon. Creo que es es un pacto extorsivo que llevó a algunos gobernadores y a asentarse para que le liberen fondos, pero me parece que las consecuencias de ese pacto que como dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires no es un pacto porque no opinaron todas las partes acá, se los invitó a firmar algo y no estaba acordado, con lo cual no es un pacto. Pero parece que va a tener consecuencias a mediano y largo plazo cuando el gobierno incumpla los acuerdos que le prometió así como los senadores prometió que no iban a incluir a la línea en la privatización y lo hicieron para tener algunos votos y al otro día el jefe de gabinete salió a decir que había que privatizar la línea, con lo cual es un gobierno bastante mentiroso. Bueno, la pregunta mentirosa le he hecho el decreto que se salió a leer dice que para elaborar este decreto se aburrían todas las empresas y el mismo de la actividad y los gremios. Bueno, en ese caso a ningún gremio de la actividad lo invitó a participar más allá de que le pedimos a los secretarios de transporte que no se invite y no, ni siquiera nos contestó. Así que es un gobierno de falsas promesas y de mucha mentira que los gobernadores se van dando cuenta cuando transcurren del tiempo. ¿Qué pasa con la oposición, Edgardo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué crees o sentís que están anestesiados y todavía no ha surgido un líder, un referente, alguien que pueda, entre comillas, marcarle la cancha a este gobierno? Yo creo que parte de la oposición todavía está como que no pueden creer que era tu río, que haya perdido y de manera que se perdió, ¿no? Creo que es una responsabilidad política de la oposición de hoy, de hoy en la oposición en esta derrota a manos de Milay y me parece que muchos, no sé si de tener miedo a un carpentazo o a qué, pero no están ocupando rol que tendrían que tener realmente de opositores. Yo, por ejemplo, lo veo Maza, que fue el candidato, el segundo candidato más votado que se ocupó el 44% de los votos y de diciembre desapareció cuando debería ser la voz de la oposición, por lo menos, más allá de que no sea penalista, debería ser la voz de la lista o del partido que lo llevó como candidato y sin embargo está desaparecido, no ha emitido prácticamente opiniones salvo su esposa, pero y si el máximo referente de la oposición hoy no sale, creo que deja mucho que sea para el resto. Y me parece que muchos están en una posición cómoda, nadie dice nada, pero de nada, no sé si lo vieron ayer en el Consejo de la Magistratura al senador juez diciendo bueno, una moneda debemos sacar por esta ley y ningún senador de la oposición dijo nada ahí, y eso es un escándalo, en otro momento hubiera sido para pedir el desafío del senador, pero bueno, la oposición está en ese rol, creo que los sindicatos o muchos sindicatos estamos en la calle cantando de algo en la historia pero no le cansa con los sindicatos y la gente común de la gente que se ve perjudicado día a día al no tener una conducción política, un líder más allá que sea un dictante parqueario no, no, la conducción política la gente se queda en su casa cuando puede tener ganas de salir a la calle pero en estas condiciones está como desamparada así que yo la veo muy mala la oposición desorientada y se tiene que regrupar yo rápido porque el año que viene tiene que ganar tiene la dirección legislativa y me parece que si el gobierno gana de vuelta va a ser muy muy duro para el país va a ser un futuro muy negro para la Argentina ¿Cómo ves este gobierno? Bueno, este es un más que gobierno es un desgobierno un gobierno que está totalmente alejado de la realidad de la gente un gobierno que en política internacional se pelea con los que deberían ser sus principales socios busca los conflictos de la manera internacionalmente el otro día más allá de la importancia que puede tener el fin de militar se hizo un exceso de desmonosación militar cuando hay tantos que están pasando hambre que no lo tienen comida en sus comedores cuando hay tanta gente y se le dice además buscando la basura y se hace un gasto con designa de militar y me parece que no era no era el momento fuera de la realidad el presidente no solo dejó la obra pública sino que hasta el momento no le ha inaugurado una escuela una sociedad de comenta no le ha inaugurado un hospital o una salita no ha recorrido ningún barrio del conurbano no ha recorrido a las provincias solamente en la economía como si la gente entendiera los tecnicismos con lo que habla en los foros económicos y realmente eso lo aleja mucho de la realidad que está pasando en el pueblo argentino en lo que está en una condición muy mala donde no se contempla que hay gente que no puede pagar las tarifas y está viendo que los electores independientes les cortan la luz por no poder pagar las tarifas y hay una ley que les permite a veces no abonar porque son justamente pacientes dependientes y sin embargo están haciendo caso de comiso a eso y están pasando por arriba de sus derechos o van al Mercosur cuando tendrían que ir a una reunión de Mercosur se prefiere consultarse con un expresidente procesado como Bolsonaro procesado por golpe de Estado un cimiento me necesita de potencia sensual como le dijo el presidente y eso me parece que está muy lejos de un presidente o no debería hacer la función de un presidente que vuelva a la mediesta totalmente alejado de la realidad Edgardo muchísimas gracias por este contacto con nosotros No, gracias a ustedes buen día Hasta luego Edgardo Llano Secretario General de la Asociación del Personal Aeronáutico pasaba por mañana sí Información y análisis sobre los temas más reales y sobre los temas